¿Qué te pasó, Odilon? Eras alguien en quien podía confiar Man ¿Por qué hay algunos diálogos que son tan meme, boludo? Supongo que es por Arnold Porque Arnold es como, es muy bueno de ¿Qué te pasó, Odilon? ¿Eras alguien en quien podía confiar? Supongo que es por la cara Es que a Arnold lo tengo como una figura muy icónica, ¿no? En mi vida, en el imaginario colectivo Cuando veo a Arnold No veo a un tipo random Veo memes Veo al Terminator Veo más memes todavía Veo al gobernador de California Bueno, el ex gobernador de California Mierdo, ganar Arnold hubiera llegado a la presidencia Pero bueno, fue el ex gobernador de California Veo a Mister Olimpia, boludo Este tipo tiene una trayectoria tan larga en su vida Para que lo sepa así, Arnold fue gobernador Arnold fue gobernador, boludo Es que Arnold lo dice re duro En serio, sí, de verdad Posta